Hola chicos y chicas, yo soy Estefan Prellos y pues nada chicos, hoy nos llega el nuevo Pokémon Libani con Bruno Nos llega el día 18, hoy es creo que 16 de Julio, Junio, no me acuerdo, la verdad es que ya no lleva ni la nación del tiempo Y bien, nos viene un Pokémon de tipo Insecto, voy a ver si consigo la animación Creo, creo que este Pokémon va a ser un Pokémon Free to Play, creo que le llaman Porque yo tengo entendido que por cada mes siempre te dan un Pokémon, al menos uno, gratis Y creía que eran los legendarios, pero salió Entei y resultó que solamente era un combate de entrenamiento No era para obtenerlo como tal, así que ya pasó Dawn, ya pasó Tocterra, pasó Sharpedo, pasó Entei Y este es el último Pokémon, así que deduzco yo que este puede ser que nos lo den como Free to Play Si no, bueno, a tirar gemas, pero la verdad ya vi que había un escenario Regularmente los de Banner solamente son Banner, pero vi un escenario, así que quizás, Dios quiera que sí Nos lo den, nos lo regalen, aunque las estadísticas tendríamos que nivelearlo a 3 estrellas Para poder tener un buen tablero y poder tener un buen Libani Dicho eso, vamos adelante Ah, ojito, que Libani es un Pokémon de tipo Ataque Especial A diferencia de los de Atacante, los anteriores 3 Pokémon, que eran Brickdill, Pinsir y Golisio Pop Lo que hacen es que son atacantes físicos, este es el primer insecto de ataque especial de tipo Ataque Porque tenemos también a un Circuit, pero es de tipo Sabotaje, así que yo no lo cuento Su entrenador es Bruno, es de tipo Insecto, es de Débil al Fuego Dato curioso que no entiendo por qué Es que, por qué si un Pokémon es de tipo Insecto, como lo vemos aquí Porque es Débil al Roca, otro es Débil al Volador, otro es Débil al Fuego, otro al Eléctrico La verdad es que esa logística no la entiendo O sea, si eres de tipo Insecto, eres Débil al Roca, o al Fuego, o a un específico ¿Por qué tienes que ser a tanto? Eso te confunde un poco cuando estás en combate En fin, continuemos Es un Pokémon de 5 estrellas, de tipo masculino Cabe destacar que yo pensaba que en el anime era femenino Pero por cuestión de que eso de que cortaba las telas Pero bueno, resultó ser masculino Ok, acá tenemos a un Libani a nivel 120 Yo nunca lo maxeo porque obviamente cuando le metes potenciadores Ya es un Pokémon obviamente más fuerte En PH, 477, la verdad Lo hallo regular, súper regular Para mí, mira, está en el rango 107 de la cadena Así que no lo hallo tan bueno Como es de tipo Ataque Especial Obviamente su ataque no va a ser de que la impresión Su defensa, tanto la defensa como la defensa especial El 145 se queda muy bajo en defensa Pero lo compensa con su ataque especial Que tiene 343 Queda en la posición 17 del top Está bastante bien, me gusta su ataque especial Por lo menos Y tiene una velocidad de 325 Muy aceptable, muy aceptable la verdad Dicho eso, ya vemos que la defensa se nos queda baja Ya vemos que tiene muy buen ataque Pero muy poca defensa Y no tiene tanto PH Bien chicos, vamos a los movimientos Bien, en los movimientos tenemos Viento Plata Que lo que hace es que tiene muy pocas posibilidades De aumentar el ataque, la defensa, la defensa especial Velocidad y defensa física Bien, recuerden que Viento Plata aumenta habilidades Ok, su otra habilidad es Ataque Especial X Que lo que hace es que aumenta bruscamente su ataque especial Y lo podemos utilizar un máximo de dos veces Aunque en el tablero se va a cambiar eso Zumbido Zumbido lo que hace es que tiene muy pocas posibilidades De reducir, ojo con esto De reducir la defensa especial del Pokémon rival Tiene un poder de 99, de 118 No falla 100% y no gasta 3 rayitas Ok, ahora Zumbido lo que hace es que reduce la defensa Y Viento Plata lo que hace es que aumenta las habilidades de nuestro Pokémon Ah, se me había pasado que tiene un poder de entre 47 y 57 Un solo oponente y dos rayitas Bien, ojo con esas dos cositas Bien Ok, se me pasaba esto que es Surkir Ha Que significa correr por delante O correr hacia adelante O ataque rápido, por decirlo así Lo que hace es que eleva la defensa del usuario Y aumenta bruscamente la velocidad del usuario O sea, vamos a aumentar tanto defensa como velocidad Y si recuerdan en las estadísticas, acá lo tengo Su defensa es muy baja Así que con esta habilidad pues va a aumentar su defensa por lo menos Y en el tablero podemos hacer unos ajustes que nos va a ayudar en aumentar su defensa Insecto, lucha insecto, yo le llamo lucha de insectos Porque no le hallo mucho nombre a eso Quizá está mal traducido Está aceptable porque tiene 250 a 300 posibilidades de ataque Obviamente su movimiento compi no lo hallo bastante bien Regular Bien, vamos a las habilidades pasivas Tenemos exceso de velocidad o sol 2 Realmente no me gusta porque tendríamos que combinarlo con un hoho O con un rapidash que pueden activar día soleado Pero lo que hace esto es que carga rápidamente el medidor de movimiento Cuando el clima está soleado O sea, rapidash activa día soleado Y hoho cuando hace su movimiento compi activa día soleado Pero no me gusta mucho combinar eso de los climas con los movimientos Ojito, viene bolsa de botín Que lo que hace es que aumenta Ojo, aumenta la posibilidad de aumentar los valores estadísticas De los efectos adicionales al movimiento Sencillo ¿Quién era de los movimientos que aumentaba? Pues viento plata Viento plata aumentaba Entonces esto significa Que esta habilidad pasiva Bolsa de botín lo que hace es que aumenta las posibilidades de aumentar habilidades En este caso Digamos que viento plata tenía un 25% de habilidades De porcentaje para poder activar su efecto Ahora con bolsa de botín lo que hace es que aumentamos a un 50% de probabilidad de que se active su efecto ¿Bien? Y ahora viene esta habilidad de acá que se llama rollo 1 Que lo que hace es que aumenta las posibilidades Ok, aumenta las posibilidades de reducir los valores estadísticas Ok, disculpe, se me había ido la página y me había perdido Ok, un rollo 1 lo que hace es que aumenta las posibilidades de reducir Como estaba diciendo Acá lo tengo zumbido Zumbido lo que hace es que tiene las habilidades de reducir Acá lo tengo reducir la defensa del objetivo Entonces Como tiene muy pocas probabilidades Digamos que tiene un 25% de probabilidades Más esta habilidad Pues queda en 50% Así que ya sabemos que si las dos tenían muy pocas probabilidades Más sus dos habilidades pasivas Quedan en 50% de probabilidades Ya es un 50-50, no está mal Bien chicos Y bien chicos, ya nos encontramos en el tablero compis de Livani Ojo, creo que Livani va a ser un Pokémon de Freight to Play Porque todos los meses siempre nos dan un Pokémon gratis Pero normalmente es el Pokémon legendario del mes Pero no nos dieron a Entei Resultó ser un combate, un entrenamiento de combate Así que ya no nos dieron ni a Dawn No nos dieron a Sharpedo Que supuestamente podrían habernos dado en el modo historia Pero tampoco Así que deduzco que a la suerte Podría ser Livani el Pokémon que nos den Como Pokémon de tipo Free to Play del mes Así que Pues nada Vamos a ver el tablero Ya tengo aquí rellenas las casillas del medio Que son las que tienen 0 puntos de gaste A ver Este tablero me gusta mucho Por lo siguiente Habilidades que nos gustan O casillas Este de acá arriba Una tirada En una tirada lo que hace es que aumenta las posibilidades de reducir Recuerden que habilidades de reducir es Zumbido Lo que hace es que reduce la defensa especial del objetivo Pues Con esto ya lo estamos aumentando Ok Habilidad de zumbido Tiene 25% De probabilidad de bajar la defensa del usuario Más la habilidad pasiva Creo que acá la tengo Habilidad pasiva Creo que se llama Ajá Un rollo 1 Que es exactamente lo mismo Pues Más un rollo 1 De nuevo Ok En la entrada 1 Tendríamos un 75% De probabilidad de causar Si o si Bajar la defensa del contrincante Bien Esta casilla acá arriba También podríamos utilizarla Que es una entrada 1 También Y quedaría en 100% O 95% De probabilidad de causar La baja de defensa Pero Voy a dejarla en notativo hasta el final Ok Casillas que nos interesan Esta de acá arriba Curioso Que lo que dice es que Reduce el ataque Ok Perdón El nombre es Silverwing Un fortune Que he traducido en el español Por favor Viento plata desafortunado Lo que hace es que Reduce el ataque Defensa Defensa especial Defensa habilidad Todos los demás Todas las habilidades Del rival Ok Cuando el Pokémon Tiene un éxito Y esto es al azar O sea Puede ser ataque Puede ser defensa Puede ser velocidad Puede ser evasión Puede ser lo que quiera Eso es al azar Es lo que nos salga Pero Si o si Si el ataque acierta Baja Algunas de esas habilidades Y lo que hace Viento plata Es que tiene una probabilidad Muy baja De aumentar Las defensas O todas las estadísticas Del Delibani Entonces Con Viento plata Vamos a poder aumentar Nuestras habilidades Y con esta casilla Vamos a poder bajar Si o si Algunas de las habilidades Del rival O de las características Ok Casillas últimas Que nos interesan Esta de acá arriba Y esta de acá Curioso La de acá arriba Lo que hace Es que Buffeo Lo que hace Es que baja La defensa De todos los pares De sincronización Opuestos O sea Los rivales Cuando Libani Entra en combate O sea Con el simple hecho De que Libani Entra a la batalla Ya le estamos bajando Defensa A todos los rivales Esta de acá Que hace exactamente Lo mismo Pero en este caso Lo que hace Es que aumenta El ataque especial De Libani Cuando Libani Entra en batalla O sea Que vamos a bajar La defensa De todos los rivales Y vamos a aumentar El ataque De Libani Con el simple hecho De que tengamos A Libani En nuestro equipo Y las últimas Dos casillas Que siempre Me gusta tener En un combate Para crear Un farmeo rápido Para crear El movimiento combi Son Esta casilla De acá Y esta casilla De acá abajo Que son Refresh Movimiento Refresh Lo que hacen Es que ambas Tienen una probabilidad Moderada De restaurar Un MP Esta De aquí Lo que hace Es que aumenta El ataque especial O tiene la habilidad De aumentar La habilidad De ataque especial X Y esta de acá abajo Lo que hace Es que tiene La habilidad De aumentar El MP De Correa por delante Que aumentaría La defensa De Libani Y la velocidad Recuerden Que la defensa De Libani Acá lo tengo Es muy baja Tanto la defensa Como la defensa especial Pues con esa habilidad Ya estaríamos Mejorando Esa cuestión De tener más defensa Para Libani Que no sea Un Pokémon Fácil de vencer Ok Esto lo vamos a conectar Por aquí Esto lo vamos a conectar Por acá Acá estamos metiendo Zumbido Más 3 Ojito Ya tenemos 60 de 60 Pero Ustedes Podrían hacer Lo siguiente Podrían eliminar La baja De defensa Automática Y podrían Meterle Más Si o si La defensa De zumbido Recuerden Recuerden Que tendríamos Zumbido Baja 25 Habilidad pasiva Baja 25 Serían 50 Más esta Serían 75 Y más esta Sería 100% O sea Que Zumbido Bajaría la defensa Si o si O por lo menos Un 95% De probabilidad De bajar la defensa Pero Tendríamos Tres puntitos Estos últimos Tres puntitos Ya no nos quedan Para activar Casillas Buenas Podríamos Activar A ver Esta de acá Abajo Energía Eólica Me imagino Que es Plateada O sea Viento Plata Podríamos Aumentarlo A más 4 Podríamos Aumentar Una casilla Que de defensa Eso ya Se lo dejo A su gusto Así que Chicos Esta es Mi configuración De tablero Puede ser Esta Como puede ser Esta de acá Como ustedes Elijan Ya Así que Ya saben Chicos Yo la podría Dejar así Con esto aquí Y esta sería Mi configuración De tablero Un tablero Que a pesar De ser un Pokémon De tipo Ataque Especial De tipo Insecto Se basa Mucho En bajar Características De los rivales Así que Espero que Les haya gustado Me preguntaría Si a ustedes Les gustaría Que hiciera Un top De tipo Insecto Ya que tenemos 5 Si es el caso Déjamelo En los comentarios Y con gusto Lo haría Así que Nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Espero que les guste Este Pokémon 1 ¡Suscríbete!